Confirmado, el mexicano Jaime Jaques estará presente en el fin de semana de estrellas de la NBA. La NBA ya dio a conocer a todos sus invitados que asistirán a la arena de los Pacers de Indiana para el juego de estrellas que será del 16 al 18 de febrero. El All-Star Game 2024 tendrá de regreso, gracias, el antiguo y tradicional formato de un partido normal de la Conferencia del Oeste contra la Conferencia del Este. Ante tu compu, Lillard, Tatum, Embiid, Halliburton serán titulares con el Este. Por el Oeste, el quinteto confirmado es Jokic, Durant, LeBron James, Gildius Alexander y Luka Doncic. Histórico, el mexicano del Orlando Magic, Jaime Jaques Jr., conformará el Rising Stars con el equipo de novatos contra los de segundo año.